... ...bueno aquí estamos en la ganadería de Palancar en Montizón... ...vamos a ver si movemos a las vacas, hay que sacar los bueyes... ...pero antes curiosamente van a sacar a los herales... ...porque se van a lidiar muy pronto, aquí muy cerquita... ...bueno Tomás, vais a mover a los herales ¿no?... ...vamos acá a los herales, a moverlo un poquillo, a ponerlo... ...porque se van a lidiar ¿dónde?... ...se lidian el día 24 aquí en Ardea Hermosa... ...en Ardea Hermosa, Montizón... ...y es un tema de las escuelas taurinas ¿no?... ...un tema de las escuelas taurinas, de aquí hubo... ...pues vamos a ver, porque aquí mueven también a los herales... ...que de verdad no son toros, son novillos de dos años... ...pero los mueven para que estén ágiles... ...y para que el espectáculo sea fenomenal... ...aquí muy cerquita en Ardea Hermosa. ...bueno estamos viendo a los herales... ...que se van a lidiar aquí muy cerquita... ...en Ardea Hermosa y también en varios pueblos... ...pero está aquí el alcalde pendiente... ...alcalde, bueno que estáis pendientes de los novillos... ...que vais a lidiar ¿no?... ...buenas, mira Enrique, sí, estamos viendo los novillos... ...que se van a lidiar en Ardea Hermosa y Venta de los Santos... ...en una plaza portátil... ...que vamos a poner y van a ser lidiados... ...por la escuela taurina de Ueda. Y habéis venido para aseguraros... ...que los novillos están en perfectas condiciones... ...además que lo están moviendo en el campo ¿no?... ...lo están preparando ¿no?... ...exactamente, estamos viendo los novillos... ...y además lo están preparando y muy bien... ...son los novillos que se van a lidiar allí. Bueno, alcalde ¿cómo ven los novillos, están bien? Están bien, están en perfecto estado. Vamos a sacar los bueyes... ...pero curiosamente los bueyes están muy hermanados... ...con el lote de vacas... ...hay que juntar las vacas que están ahí en la sierra... ...y sacar los bueyes para hacer otra labor importante... ...aquí en la finca... ...pero fijaos el ejército de caballos... ...que viene, aquí viene Tomás... ...Tomás, buenos días... ...buenos días... ...bueno, trae un ejército ¿eh?... ...compañero, bien acompañado... ...como no salgan los bueyes con todos los que venís... ...hoy salen, sí o sí... ...hoy salen los bueyes ¿no?... ...sí o sí... ...y además han dicho que no hay ninguno que se arranque ¿no?... ...que eso es lo primero que yo pregunto... ...¿se arranca el buey o no se arranca el buey?... ...no, no tenemos ninguno brego, eso ahora mismo... ...no, bueno, eso me da tranquilidad... ...bueno, a ver... ...¿vosotros sabéis cómo se llaman los caballos?... ...sí hombre... ...sí, no, ¿por qué os reís?... ...porque muchas veces os lo inventáis... ...¿no?... ...tomás, ¿cómo se llama este?... ...bandolero, hola bandolero... ...buen caballo, tordo... ...vamos a hacer un repaso a la caballería... ...bandolero, ¿y tú cómo te llamas?... ...y el caballo?... ...cianuro... ...cianuro, uy, este es venenoso ¿no?... ...es venenoso... ...¿cómo se llama el caballo?... ...vulcano... ...vulcano, este es el rey del fuego... ...¿y tú cómo te llamas?... ...manoel... ...manoel... ...cuidado, hola vulcano, bonito el caballo... ...hola, ¿tú cómo te llamas?... ...pedro... ...pedro, te veo bien ¿eh?... ...estoy mal... ...estás cómodo ahí ¿eh?... ...te veo cómodo... ...pedro, ¿cómo se llama el caballo?... ...Berceo... ...¿Perceo?... ...Berceo, con B... ...ah, Berceo... ...¿y eso qué es Berceo?... ...se lo puso su dueño, lo sabrá... ...tú no sabes lo que es... ...no sabes lo que es... ...a ver José, que José está más... ...José, buenos días... ...buenos días... ...vamos a sacar los bueyes ¿no?... ...sí, vamos a apuntar el lote de vacas... ...y cuando estén las vacas las veamos... ...nos llevamos los bueyes... ...para hacer otra faena... ...¿cómo se llama el caballo?... ...Patricio... ...Patricio, ¿por qué?... ...porque es de la yeguada de Patricio... ...ah, Romano... ...Patricio Romano... ...bueno ya sabemos cómo se llaman los caballos... ...muy importante... ...ahora vamos a reunir las vacas... ...no José, que está en la sierra... ...que es complicado... ...y a sacar los bueyes... ...porque después tenemos que sacar... ...una vaca para curarla... ...para curarla... ...venga, vamos a ver cómo se hace... ...y a ver cómo se hace... ...bueno muy complicado... ...ahí están los bueyes... ...ya han dado con los bueyes... ...pero ahora hay que reunir a las vacas... ...y llevarla contra querencia... ...sacarla de la sierra... ...donde ellas están muy a gusto... ...pero poco a poco... ...lo van consiguiendo... ...vamos a bajar ahí abajo... ...a separar los bueyes... ...los separáis abajo... ...los separamos abajo... ...entonces no han dado mucha tarea... ...ahora mismo no han dado mucha guerra... ...bueno ahí, ahora sacáis los bueyes... ...y las vacas se irán para arriba otra vez... ...las vacas por el vuelo más... ...los hartos se suben... ...tienen la carencia de subirse los hartos... ...tienen la carencia arriba... ...arriba... ...¿por qué?... ...no es más costumbre... ...más de aguas atrás están ellas... ...y demás... ...solo en está... ...y está el agua también arriba también... ...y está más tranquila... ...bueno ya están las vacas aquí... ...con los bueyes... ...los han traído perfectamente... ...estos caballistas son extraordinarios... ...o sé, habéis triunfado ¿eh?... ...no, es normal... ...las animales los juntamos aquí... ...el lote de 20 vacas que tenemos... ...con el toro este nuevo... ...y cada vez que vienen aquí... ...pues le echo un poquillo pienso... ...para que tengan un poco de premio... ...ah, o sea que cuando las vacas están aquí abajo... ...tú le echas... ...comida... ...siempre le da alguna golosina... ...y entonces dicen las vacas... ...cuando estamos aquí abajo... ...nos dan de comer... ...así que cuando la próxima vez... ...tú las quieras traer van a venir... ...vienen... ...ah, es una manera de lidiarla... ...una manera de torear el toro... ...aquí en el campo... ...te podemos acompañar... ...llegamos hasta allí... ...no haces nada... ...nos vamos a jugar la vida... ...no corras mucho... ...¿cómo se llama este?... ...dandy... ...dandy... ...mire qué bonito es, dandy... ...es muy noble ¿no? ...y valiente... ...dandy es valiente también... ...se rima, no como yo... ...este es valiente... ...mire, mire qué boca más grande... ...pero si esta es... ...la mitad es como del carnaval... ...y es valiente... ...que eso sí que es raro... ...bueno, en el perro no es raro... ...es raro a las personas... ...venga, dandy, vamos con la vaca... ...toma, toma... ...toma, toma... ...toma, toma...